En la tarde de este miércoles se realizó el acto de inauguración de los dormis del polideportivo Poroto Abásolo, iniciativa de la Dirección de Deportes Municipal de Trenquelauken. Se refirieron a este proyecto puesto en marcha, por lo que significará seguramente, los profesores Sergio Barbas y Carlos Lleras, quienes manifestaron que era una necesidad de muchos años atrás y que por suerte tomó forma este año. Y también antes del corte de cintas, quien tuvo unas palabras, fue quien acompañó esta idea el Intendente Municipal Miguel Fernández. Este albergue tiene capacidad para 72 personas, son 300 metros cuadrados, 5 dormitorios, baños y una confortable sala de reuniones. Esto nació a principios de año, fue una necesidad como recién lo planteaban, queríamos ser centro regional de capacitación y desarrollo deportivo, para eso se estuvo trabajando, se trabajó mucho y se coordinó mucho con educación, por eso agradezco a Gustavo, a María Marta, a Elizabeth, a toda la gente de educación que en estos 7 meses estuvimos trabajando juntos y nos permitieron desarrollar las capacitaciones, que es la primera parte del plan. En las capacitaciones también el tema del albergue es un tema, porque las capacitaciones de un día no sirven, las capacitaciones tienen que ser de 2 o de 3 días, para que realmente los conocimientos queden bien afianzados. Y se necesitaba un lugar como este para decirle, vengan, Trenquelauquen está dando capacitaciones y lo estamos haciendo no solamente para Trenquelauquen, sino también para la zona. Yo les puedo asegurar que no hay en el país, está Pablo acá también, que ha recorrido el país junto conmigo y con su padre, que pueden decir concretamente que no hay en el país muchos dormis como este, o lugares donde los atletas se puedan alojar, o un lugar como Trenquelauquen donde poder brindar el espacio necesario para que un atleta venga a hacer una pretemporada. ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no empezar a pensar de que acá pueden venir atletas de primer nivel nacional a hacer pretemporadas, a brindarles servicios? Trenquelauquen está capacitado, hoy por hoy el tipo de política deportiva que se está llevando adelante me parece que es por demás de la adecuada, nos faltarán pequeñas cosas. Pero bueno, despacito yo creo que se va a ir logrando. Esto es un gran logro. Le tocó a Sergio la suerte de tener un intendente, como dijo, que realmente le diera importancia al deporte y que entendiera que el deporte es clave para el desarrollo de una sociedad. No estoy hablando del joven, sino de la sociedad. Es clave en el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, espero que de acá en adelante, Miguel, sigas insistiendo con esto, sigas apoyando la gestión de Sergio, y sigas apoyando, porque a través de la gestión de Sergio se apoya todo el trabajo institucional de los barrios, de los clubes, del CEF, de un montón de lugares. Entonces, creo que todo junto, como dijo Sergio, se crece. Si lo hacemos en forma individual, terminaremos siendo una isla más. Nosotros tenemos mucho para ofrecerle a los distritos que son más chicos, que son tan cerca, pero que quizás no tienen el tamaño para poder invertir en algunas cosas. Y nosotros sí, seamos generosos. Creo que esa es la clave, ser generosos, pensar a largo plazo, pensar en juntarnos con la gente que piensa y parece como nosotros, y así vamos a ir creciendo. Y en la medida que crezcamos todos, vamos a poder achicar distancias, tener equipos competitivos, y entonces esto puede ser un gran futuro. Para empezar incluso a tener y vincular esto con el turismo, con el turismo receptivo. ¿Por qué no soñar con algún equipo de fútbol que venga a entrenarse en el verano acá? ¿Podemos hacer algún acondicionamiento de las canchas de fútbol? ¿Tenemos el riego? Soñemos, porque de eso se trata. ¿Por qué no soñar con el turismo? 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 Gracias.